Me sentí realizada, fue para mí lo máximo. Mi nombre es Amanda Estefanía Rodríguez Ruiz, acabo de egresar del Instituto Mexicano de Gastronomía, estoy trabajando aquí en comedores industriales y en mi puesto aquí soy la repostero. Me dieron la oportunidad de trabajar y estar yendo a la escuela y de aquí mismo yo estoy trabajando mis estudios, y estudio y trabajo al mismo tiempo. Me apasiona cocinar, me apasiona todo lo que tiene que ver con la cultura. Es algo que me apasiona, cuando estoy en la cocina se me olvida todo, no recuerdo el mundo de afuera, queda perdido. Cuando yo entré y me dijeron todos los fundamentos, todas las bases para poder yo emprender ya en algún restaurante. Me llamo Frank Esteluz López, trabajo en la postal, casi todo lo que aprendí en la escuela lo estoy implementando aquí. Haber competido para el curso de Chef Contra Chef que fue en Monterrey, fue irrealizada, fue para mí lo máximo. Yo les recomiendo que la verdad, si es su pasión, sigan ahí. Es una carrera muy bonita. Empiezo siempre desde abajo siendo humilde hacia uno mismo y hacia los demás, con respeto, los disciplinas, fuerte y mucho trabajo. Mi nombre es María del Gonzalo, soy Alejandra Rivera, me estudié en IMG. ¡Gracias! ¡Claro! Dechato! ¡Claro! CNN